Le damos la bienvenida a Pia Díaz Calderón desde la Cruz Roja filial Tandil. ¿Cómo estás Pia? Todo bien, todo bien. Bueno, nos alegramos. Mucha actividad que como cada año la Cruz Roja viene realizando, viene incorporando. Exactamente. Contanos un poquito. Ya ahora todo el mes de marzo y todo el mes de abril dimos todo inicio a todos nuestros cursos, capacitaciones. Empezamos también con todas las gestiones internas, las capacitaciones al voluntariado, que las empezamos este sábado. Así que ya vamos un poco con de todas las actividades que vamos a ir realizando. Quedan los últimos cupos de inscripción para muchos de nuestros cursos que tienen inicio ahora en el mes de abril. Así que para que la gente empiece a... Bueno, a ver, vamos de a poco. Bien, bien, bien. ¿Qué cursos están inscribiendo para que la gente pueda tomar nota y anotar? Sí, todavía seguimos inscribiendo en el curso de guardavidas, que le vamos a dictar, que se da cuatro veces a la semana, a la noche. Los requisitos básicamente son ser mayor de 18 años, saber nadar y tener el secundario completo. Y es un curso corto, dura un año, un año justo, y salen con una certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación y pueden trabajar en cualquier espejo de agua, pileta, playas, ríos y demás. Sí, recuerdo tuvimos una de las chicas, de las primeras egresadas, que nos vinieron a contar y a visitar, que hacen las prácticas en todos los espejos de agua, para que sepan bien cómo realizar. Así que bueno, además avalado con un título de la Cruz Roja que le da realmente un gran prestigio. Así que esa continúa abierta. Continúa abierta, pero las clases recién empiezan el 8 de abril, así que todavía hay tiempo para que las personas que le estén dudando ahí, se vayan a la filial y se inscriban. También damos comienzo la primera semana de abril en el curso de primeros auxilios psicológicos, que es un curso específico. ¿Cómo es esto? Principalmente es el manejo emocional de situaciones de emergencia, lo da un psicólogo que se llama Juan Martín Arias, y la idea del curso está orientada un poco a desconstruir esas ideas que tenemos en la cabeza sobre situaciones de riesgo que podemos encontrar, cómo ver estos agentes específicos de ciertas situaciones, no sé, psicopatológicas o demás, observar ciertas cuestiones que tengan que ver con intentos de suicidio, ese tipo de cosas. Personas que empiezan con algunos signos de depresión, crisis. Exacto. Mirá que bueno, no sabía que esto estaba, digamos, formalizado como curso. Sí, es un curso que da Cruz Roja Argentina, lo da, nosotros es el segundo año ya que lo dictamos acá en la filial, en Capital, en Fidel Saavedra y en Sede Central, obviamente, se viene dictando ya hace bastantes ciclos lectivos, y realmente es un curso que el año pasado formamos alrededor de unas 80 personas, y lo bueno es que si bien es un curso corto, dura cuatro clases nada más, son cuatro sábados consecutivos, dos de tres horas cada sábado, te entrega muchas herramientas, el docente a cargo entrega bibliografía, descontruye un poco de textos, ¿y a quién está dirigido, Pia? Cualquier persona mayor de 18 años. No necesariamente que sea psicólogo. No, el curso parte de la base de la persona que no sabe nada, y de ahí empezamos a trabajar sobre las diferentes técnicas o las diferentes ejes a poner atención en situaciones de crisis. Realmente es un curso muy, muy lindo, yo personalmente lo recomiendo muchísimo, para cualquier persona en general, porque te ayuda a manejar situaciones de crisis generales, a través de pánico, crisis de angustia, etcétera, etcétera, pero también a personas que trabajan con personas de situación de crisis y demás, y que quieran reforzar un poco algunos conocimientos o actualizarse. Sí, hoy, digo, docentes, profesores, maestros de escuelas especiales también, tiene un amplio abanico realmente. Exactamente, sí, y además lo bueno que tiene es eso, es que son cortos, cortos, son cuatro sábados, nada más, se dicta todo en el mes de abril, y nada, lo da un psicólogo, es un profesional que, bueno, está formado. O sea, que ya para inscribirse. Sí, vamos, que es la última semana. Bien. ¿Qué más? Tenemos también un curso que vamos a empezar la promoción ahora, la próxima semana, que son cursos para jóvenes, así como la historia que contábamos hace un par de semanas atrás de Jerónimo, que salvó a la chica haciendo de RCP, bueno, van a empezar nuestros cursos para adolescentes y nuestros cursos para prejuveniles, bien. El curso de prejuveniles es para chicos de 13 a 15 años, es un curso que se da los sábados a la mañana durante todo un año, y trata todas temáticas de primeros auxilios y salud, bien. Dentro de las temáticas se trabaja, bueno... Qué bueno arrancar de tan chiquitos. Exactamente, porque es una de las tónicas que trabaja la organización. Cruz Roja Argentina desde el 2016 con la aplicación de la política de juventud, realmente lo que está tratando de fomentar es eso, es que los jóvenes y entre más pequeños mejor, sean agentes activos dentro de la comunidad en este tipo de cuestiones, que generalmente siempre los tendemos a apartar porque no lo saben, porque no saben, porque no saben. Claro, porque son chicos, es complicado, fíjate como esta cosa de, bueno, lo vimos en este caso, esa impronta de decirle a papá, déjame que yo sé, y bueno, ponerse manos a la obra, salvar la vida como la salvó. Exacto, sí, sí. Bueno, ese también está abierto. También está abierto junto con el curso para adolescentes, que es primeros auxilios básicos para chicos entre 16 y 17 años, que ese se va a empezar en el mes de mayo, y también se dicta a los sábados, pero a la tarde, a la horita de entre las 2 y las 5 de la tarde, que ahí se ven todas temáticas específicas de primeros auxilios, pero también orientados a esa edad. O sea, como para que en ese espacio también de aprender primeros auxilios, ellos puedan plantear algunas situaciones problemáticas propias de su contexto, y bueno, ahí también poder darle ciertas soluciones. Muy bien, muy bien. ¿Queda alguno más, Pia? No, eso por acá, y bueno, esta semana hasta el viernes estamos terminando la inscripción de acompañante terapéutico, que ya empezó, pero que estamos ahí... Pueden sumarse. Pueden sumarse todavía hasta el viernes, es el último día que se pueden sumar. Y que tiene una salida laboral realmente muy, muy interesante. Así que acompañante terapéutico también lo sumamos acá. Exacto. Pia, como siempre, muchas gracias. Y bueno, continúan todos los cursos que tienen, que han empezado con mucho éxito. Muchas inscripciones, ha bajado, ¿cómo lo están viendo? Hemos tenido muchas inscripciones en relación al año pasado, con respecto a estas cuestiones, cursos que antes no dictábamos, o que era el primer año que dimos el año pasado, era como guardavidas y acompañante terapéutico, estamos teniendo bastantes inscripciones, lo cual nos alegra mucho, porque también para nosotros es un nuevo desafío afrontarlo, y realmente con este éxito, y como no con todo el apoyo de la gente, realmente sirve, porque son cuestiones que el día de mañana también nos ayudan a realizar más actividades a nosotros como organización. Sin dudas, gracias Pia, eh. Por favor. Pia Díaz Calderón, desde la Cruz Roja, filial Tandil, con muchísimas propuestas para que todos podamos aprovechar.